Saludos y bendiciones mi gente, bienvenidos una vez más a su canal Robert Reacciona, estamos por aquí con ustedes compartiéndole un nuevo contenido y como pudieron ver en el título del video estaremos hablando de un líder cristiano en Bielorrusia el cual ha sido castigado y puesto bajo vigilancia luego de cantar un himno cristiano el cual están asociando con una posible sublemación al gobierno de su país Andrey Nostrin quien dirigía desde 2014 la iglesia San Espíritu de Trimotón ubicada en Grodno, una de las ciudades más pobladas de Bielorrusia en la cual era muy activo y querido por la comunidad cristiana y este fue denunciado por una supuesta protesta al gobierno debido a un himno en abril el líder Nostrin fue denunciado por dos informantes anónimos de sus sermones sobre la paz y por cantar el himno Dios Poderoso el cual está siendo interpretado como una oposición al gobierno actual al colocar al señor por encima de cualquier autoridad por lo que este cántico ya fue prohibido en las iglesias me preguntaron sobre el sermón y por qué cantamos Dios fuerte en el servicio interrogaron a mis vecinos y amigos pero no encontraron ninguna prueba para incriminarme dijo el líder y contó que fue revelado de su cargo para ser enviado a un pueblo rural sin poder despedirse de la iglesia que ayudó a levantar el pasado 18 de mayo Nostrin se vio obligado a abandonar el ministerio dentro de Grodno dejando atrás la escuela dominical para niños más grande de la ciudad su sentir lo comunicó a través de los medios locales asimismo detalló que la nueva iglesia que dirige está siendo vigilada y trasladado por una patrulla policial la cual supervisa todo lo que compartía en sus servicios el portavoz de la iglesia de Grodno dijo para suavizar el tema en los medios que la transferencia de Nostrin fue decisión del arzobispo y que nada tuvo que ver la supuesta presión de gobierno nunca se comunicó o se supo por qué el líder está siendo vigilado por la policía durante sus cultos con este tipo de acciones el gobierno bielorruso está violando la libertad de religión y otros derechos humanos vigilados según Open Doors las iglesias históricas en Medio Oriente están en peligro debido a que están luchando por mantenerse a pesar de la presión de los gobiernos para que desaparezcan mis queridos hermanos oremos para que sea Dios dando favor a estas personas en lugares de persecución como dice la palabra Dios en Mateo 24 versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre pues de aquí ha sido el video mi gente ya ustedes saben si les ha gustado este contenido por favor consigue suscribirse dejar sus comentarios y darnos un fuerte like para que YouTube recomiende nuestros videos y crezcamos cada día más en esta hermosa y bonita comunidad hasta un próximo video bendiciones